Bien chicos, comenzamos una nueva sesión, recordad, como todos los comienzos de cada clase, comenzamos siempre con ritmos muy suaves, muy cómodos, que te permitan calentar con mucha comodidad. Recuerda siempre el primer objetivo, ir subiendo pulsaciones y temperatura del cuerpo, muy poco a poco, sin ninguna prisa, ¿vale? Venga, vamos allá, déjate llevar un poquito, recuerda, ritmos preferentes sobre tu pie de la derecha, ¿vale? Venga, y vamos avanzando poco a poco, sin ninguna prisa. Recuerda, resistencia, poquito nula, y simplemente nos dejamos llevar, ¿eh? Suave. Venga, ahí, acompañándose al ritmo, muy tranquilamente, ¿eh? Sin ninguna prisa. Venga, continuamos, tranquilamente. Venga, sigo ahí, ¿eh? De manera suave, rodando. Mira, simplemente, un puntito de carga. Venga, sigues ahí conmigo. Venga, acompañándose al ritmo. Que no te descarrastras un poquito simplemente, ¿vale? Venga, continuamos ahí, junto al ritmo. Fácil, ¿no? Venga, sigues ahí conmigo. Suave, ninguna prisa, ¿eh? Continuamos calentando con ritmos cómodos, aunque eso sí, va a ir aumentando muy poco a poco, ¿vale? Venga, sigues ahí conmigo. Venga, y sigo ahí rodando junto al ritmo, ¿eh? Fácil, sin prisas, calentando poquito a poco. Sigue ahí conmigo, ¿eh? Mira, desde aquí. Dale un poquito más de carga. Lo tienes y junto al ritmo. Arrastrando un poquito. Venga, empezamos a esforzarnos un poquito, ¿eh? Venga, y continuamos siempre acompañando ritmos, recuerda, ¿eh? Lo vamos elevando poco a poco. Mira, síguese conmigo. Una vez más. Toco un poquito más la carga. Mira, seguimos aumentando el esfuerzo. Poquito a poco, ¿eh? Pero lo vamos aumentando. Mira, junto al ritmo. Continuamos. Fácil, ¿no? Venga, ahí lo tienes. Venga, sigue ahí conmigo. Mira, nos activamos. Moviéndonos un poquito. Mira, acompañando el ritmo. Vente conmigo arriba. Aguanta aquí arriba. Mira, siéntate. Así de fácil, ¿eh? Y siempre arrastrando. Y siempre arrastrando. Repetimos el bloque. Vente conmigo. Venga, chicos. Con estos movimientos. Activamos, ¿eh? Activamos viendo el cuerpo. Venga. Venga. Y ahora, junto al ritmo. Nos sentamos. Y desde aquí comenzamos ya a cambiar el ritmo. Mira. Mete carga. Así de fácil. Sincroniza el ritmo. Ritmo de escalada. Lo tienes sin correr. Arrastrando un poquito. Empezamos la primera montaña, ¿eh? Mira, sigue sentado. Arrastrando. Y desde aquí abajo, empujando un poquito. Seguimos calentando el cuerpo, ¿eh? A este ritmo. Siguese conmigo. Fácil, ¿no? Mira. Sigue sentado conmigo. Continuase conmigo. Sin prisas. Ahora, fíjate. Desde aquí. Voy aumentando un poquito el ritmo. ¿Lo tienes? Siguese conmigo. Ojo. Primera subida. Vente arriba. Así de fácil. Continuamos. Venga, sigue sentado conmigo, ¿eh? Continuó trotando. Sigo aquí arriba. Y ahora, simplemente, le damos un poquito más de carga. Y mira, y ahora, voy subiendo un poquito el ritmo. ¿Lo tienes? Venga, una progresión suave. Para seguir activando ese cuerpo. Continuamos. Sigue conmigo. Continuó. ¿Sigues? Y ahora, con el ritmo, nos sentamos. Desde aquí. Aprovecha. Va a subir un poquito más la carga. ¿Lo tienes? Ya arrastramos. Mira, con el ritmo, nos movemos. Sube conmigo. ¿Lo tienes? Utilizamos el ritmo. Siéntate. Arrastramos. Vuelve conmigo. Vente abajo. Siempre arrastrando, chicos. Repetimos. Mira, una vez más. Siéntate. Vuelves. Y me quedo aquí arriba. Continúo trotando. Mira, si es conmigo, ¿eh? Ojo. Junta el ritmo. Sigo escalando. Continuamos conmigo. Y el ritmo sigue, chicos. Mira, sigue conmigo. Así de fácil. Continuamos. Vuelvemos. Ojo. Junta el ritmo, ¿eh? Bloqueamos. Aguanta un poquito. Aguanta un poquito. Mira. Vámonos. Y sigo empujando. Continuamos conmigo. Venga, sigue conmigo, ¿eh? Mira. Le damos un poquito más de carga. Y nos movemos. Siéntate. Arrastramos. Vuelve conmigo. Mira. Repetimos. Siéntate. Arrastrando. Sube. Mira. Quédate aquí arriba. Sigue conmigo. Trotando. Y ojo al ritmo, ¿eh? Volvemos a movernos un poquito. Mira. Carga otra vez. Lo tienes. Siéntate. Arrastramos. Con fuerza. Sube. Ayudándonos con la inercia del cuerpo. Repetimos. Repetimos. Vuelves. Mira. Me quedo arriba. Continúa conmigo. No paramos. No paramos. Ahí está. Seguimos escalando con energía, con fuerza, ¿eh? Contigo. Venga. Síguese conmigo. Un poquito más. Mira. Controlando el ritmo. Bloqueamos. Aguantamos. Aguanto. Un poquito más. Sigo aguantando. Mira. Me voy soltando. Sigue conmigo. Así de fácil, ¿eh? No te pido más por el momento. Desde aquí. Continuamos escalando. Venga. Síguese conmigo. Acompañando el ritmo, chicos. Mira. Mira. Con una buena carga. Y sigo empujando. Venga. Con energía. Junta el ritmo. Venga. Síguese conmigo. Continuamos. Y el ritmo va aumentando. Síguelo. Venga. Continúa conmigo. Sigue conmigo. Un poquito más. Ojo. La montaña continúa, ¿eh? Pero mira. Siéntate. Y una vez más. Desde aquí abajo. Subo un poquito más la carga. Aumentamos más el esfuerzo. Y junto al ritmo. Vámonos. Y de nuevo. Acelero. Continuamos. Con energía, chicos. Venga. Síguese conmigo, ¿eh? Continuamos. Continuamos. Venga. Venga. Seguese conmigo, ¿eh? Un poquito más. La velocidad. Se va. Mira. Recuperamos un poquito. Cogemos aire. Bueno, recuerda. Al bajar mucho el ritmo. Comenzamos subiendo un poquito la carga, ¿vale? Lo tienes. Trotando. Velocidad cómoda. Con cierta resistencia. Que siempre te haga trabajar. Mira. Continuamos trotando. Así de fácil. Si es conmigo, ¿eh? Con tu amor. Sin prisa. Si es el conmigo. Mira. Junto al ritmo. Primero bloqueamos. Mira. Así de fácil. Controlando el ritmo. Sigue controlando el ritmo. Un poco más. Ahora, fíjate bien. Trabajamos. Pero sentado. Desde aquí. Hay que ir calado, ¿eh? Si no, quiere decir que te hace falta más carga. Arrastramos. Con mucha fuerza, ¿eh? Ojo. Con el ritmo. Vámonos. Y de nuevo. Acelerando el ritmo. Venga. Así, sigue conmigo. Con tu amor. Bien, bien, bien. Sigue conmigo. Un poquito más, chicos. Mira. Una vez más. Me siento. Pero ojo. Sigo arrastrando aquí abajo, ¿eh? No dejamos de trabajar. Continúan así conmigo. Un poquito más. Mira. De manera suave. De manera suave. Suave. Vuelve conmigo. Mira. Sigo trotando. Y ojo al ritmo. Primero. Bloqueo un poquito. Aguanto. Aguanto. Sigo aguantando un poquito. Quemando esas piernas. Mira. Ahora. Siéntate. Y desde aquí. Continúa arrastrando. Siempre con energía, ¿eh? Si es conmigo. La montaña continúa. Te la aseguro. Vamos arriba. Ahí va. Sigue. Venga. Continuamos. Venga. Si es ahí conmigo, ¿eh? Continuamos escalando. Con energía. Mira. El ritmo va. De manera progresiva. Y ojo. Que va a continuar, ¿eh? Mira. Sigue el ritmo. No pares. Lo tienes. Si es ahí conmigo. Ritmo. Continúa subiendo. Sigue ahí conmigo. Aguanta un poquito más. Sigue. Venga. Venga. Seguimos arrastrando. Seguimos empujando. Mira. 15 segundos. Te recupero. Sigue conmigo. Un poco más. Mira. Atento al ritmo. La velocidad va bajando. Ahora vamos a recuperar un poquito. Mira. Y nos quedamos un ratito. Con un ritmo bajo. Por lo tanto, vamos a subir la carga bastante. Y mira. Prácticamente. Como si estuvieses trabajando un poquito en plan potencia, ¿eh? Que te tengas que ayudar con la inercia de tu cuerpo, ¿eh? Con tu propio peso. Y vamos a continuar así un ratito, ¿eh? Venga. Ritmo medio. Resistencia elevada, ¿eh? Ahora. Ojo, ¿eh? Que esto cambia. Para bajar más el ritmo. Mira. Parte en cuatro. Lo tienes. Ahora. Sí, muy importante. Subir mucho la carga. Lo tienes. Respira profundamente. Asegúrate de que hayamos una carga muy alta. Sigue conmigo. Respiramos profundamente. Que nos cueste la pedaleada. Ahora, mira. Ojo con el ritmo. Intenta sujetar la carga, ¿eh? De buscar un poquito tus límites. Siéntate. Lo tienes. Y ahí está el ritmo. Así. Y ojo. Que te lo voy a poner un poquito más difícil, ¿eh? Sigue conmigo sentado. Sigue el ritmo, mira. Ahora. Se va cogiendo. Si es conmigo. Voy aumentando más el esfuerzo. Lo tienes. Me acompaña. ¡Vámonos! Y ahí está. Ayúdate con tu propia inercia, ¿eh? Las piernas que lleguen a quemar. Continuamos conmigo. Venga, respiración profunda, ¿eh? Meto oxígeno al cuerpo. Venga. Y continuamos. Sigue conmigo. Un poquito más. Sin dejar de trabajar. Mira. Siéntate. Sujeta la carga. Así de fácil, ¿eh? Y así de duro. Arrastrando. Sigue conmigo. Suave. Vuelve arriba. Venga. Venga. Sigue conmigo. Y continuamos. Venga. Sigue conmigo. Venga. Sigue conmigo. Continuo. Mira. Ojo con el ritmo. Que lo vamos a utilizar un poquito, ¿vale? Estás conmigo. Siéntate. Y empujamos. Arrastrando. Vente conmigo. Repetimos. Siéntate. Y ahí está el trabajo bueno. Vente arriba. Nos quedamos arriba. Continuo empujando. Y ojo. Que la montaña no se acaba aquí, ¿eh? Continuamos. Sigue conmigo. Un poco más. Mira. Conmigo. Siéntate ahora. Sigo arrastrando. Siempre con fuerza, ¿eh? Así está conmigo. Mira. Controla el ritmo. Suave. Arriba. Trotamos. Vamos subiendo un poquito el ritmo desde aquí. Venga. Sigue ahí. Venga. 10 segundos. Y bajamos la velocidad. ¡Uh! Mira. Muy atento al ritmo, ¿eh? Mira. Parte en cuatro. Coge aire. Coge aire. Casi estamos al final de esta subida, ¿eh? Por lo tanto, mira. Aprovecha. Metemos un poquito más de carga. Sigue conmigo. Endureciendo el trabajo. Endureciendo el trabajo. Sigue conmigo. Ahora, fíjate. Conmigo, igual que antes. Siéntate. Desde aquí. Lo tienes al ritmo. Lo has sincronizado otra vez. Ahí está. Sigue conmigo. Ojo, ¿eh? Y conmigo. Hasta arriba. ¡Vamos! Con fuerza, con energía. Trabajándote esa montaña. Sigue conmigo. Continuamos. Y esto sigue, chicos. Mira, mira. Diez segundos te quedan. Sigue conmigo. ¡Uh! Venga, y poquito a poquito. Poco a poco. Con la carga. Vienes un poquito abajo. ¡Oh! Bien. No paramos demasiado, ¿eh? Un poquito de agua. Eso sí, importante hidratar. Bueno, chicos. Ya sabéis. Ya neamos. Modo recuperación. Pero siempre arrastrando un poquito, ¿eh? Seguimos sobre tu pierna derecha. Venga, sigue, sigue conmigo. Bien. Desde aquí. Sigo llaneando. Pongo esa resistencia, ¿eh? Que me devuelva el trabajo. Arrastramos. Arrastramos. Nunca sueltos. Lo tienes, ¿eh? Sigue, sigue conmigo. Mira. Me quedo sentado. Junto al ritmo. Sigo arrastrando. Así de fácil. No te pido más de momento. Continúa así conmigo. Y ojo al ritmo. Lo utilizamos un poquito. Nos movemos. Ritmo en tu pie a la derecha. Conmigo. Vente arriba. Así de fácil. Siempre arrastrando, chicos. Nos sentamos. Ritmo. Arrastras. Repetimos. Conmigo. Subes. Me siento. Continúa arrastrando. Mira. Conmigo. Una vez más. Vente aquí arriba. Y nos sentamos. Y arrastramos. Mira. Nos quedamos aquí abajo, ¿vale? Chicos, desde aquí. Recordad. Carga. Comenzamos. Segunda montaña. Lo tienes. Has incluido el ritmo. Ritmo escalado ya. Mira. Sigue subiendo la resistencia. Arrastramos. Siempre con fuerza. Piensa que estás escalando ya. De manera suave. Vente conmigo. Comenzamos trotando. Lo tienes. Sin prisas. Sigue subiendo la resistencia. Sigue subiendo la resistencia. Y ahora subimos la resistencia. Y con el ritmo nos movemos. Mira. Siéntate. Recuerda. Arrastrando. Velocidad controlada. Vente conmigo. Lo tienes. Mira. Repetimos. Siéntate. Sigo arrastrando. Siempre con fuerza. Vente conmigo. Mira. Conmigo. Una vez más. Siéntate. Sigo arrastrando. Vuelve. Nos quedamos aquí arriba. Mira. Bloquea un poco. Aguanto. Aguanto. Un poquito más. Ritmo. Vámonos. Venga. Si se conmigo. Venga. Así de fácil. Ojo con el ritmo. Mira. Conmigo ahora. Siéntate. Desde aquí. Sigo añadiendo carga. Poco a poco. Aumentando el esfuerzo. De manera apresiva. Lo tienes. Si se conmigo. Conmigo. Arrastrando. Vente arriba. Así de fácil. Lo tienes. Venga. Si es conmigo. Continuamos. Venga. Sigo. Venga. Si es conmigo. Un poquito más. Mira. Desde aquí. Carga. Y si es conmigo aquí arriba. Manteniendo ritmo. Que esto continúa. No pares. Si es conmigo. Mira. El trabajo. Lo pasamos bajo. ¿Vale? Siéntate. Y desde aquí. Recuerda. Siempre arrastrando con fuerza. Trabajando. Síguese conmigo. La pedaleada. Que nos cueste. Si no. No tiene sentido estar ahí. Síguese conmigo. Arrastrando. Con energía. Síguese conmigo. Un poquito más. Continúa arrastrando. Venga, chicos. Y junto al ritmo. Sin prisas. Vámonos. Venga. Así de fácil. Acompañándose el ritmo. Y continuamos. Venga. Sin complicaciones. Trabajando esa pendiente. Trabajando. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Continuamos. Un poquito más. Venga. Sigo escalando. Aguantando. Mira. Y ahora. Junto al ritmo. Junto al ritmo. Siéntate. Desde aquí. Continúa arrastrando. Siempre con fuerza. Trabajando. Recordad. Que todo el trabajo no está en las montañas arriba. Desde aquí abajo. Se trabaja muy bien. Se lleva la carga. Aceptable. Síguese conmigo. Continuamos arrastrando. Un poquito más. Venga. Ayúdanme más. Le damos un poquito más de carga. Y junto al ritmo. Vámonos. Venga. Desde aquí arriba. Empujando. Arrastrando. Nos ayudamos un poquito con esa inercia. Continuamos. Venga. Venga. Síguese conmigo. Venga. Y conmigo. Continúa subiendo. Sin complicaciones. Trabajando. Trabajando. Mira. Siguiente conmigo. Sigo subiendo. Así de fácil. Trabajando. Y ahora. Junto al ritmo. Una vez más. Mira. Siéntate. Y sigo arrastrando. No. No dejo de trabajar. Respiración profunda. Ritmo. Sigue ahí. Continuas conmigo. Un poco más. Atentos al ritmo, chicos. Vámonos. Sigo empujando. Con energía. Mira. Jugamos un poquito con el ritmo. Siéntate. Y arrastramos. Siempre con fuerza. Que no fueste esa pedaleada. Mira. Conmigo. Vente arriba. Continúa conmigo. Venga. Sigue. Mira. Sigue conmigo aquí arriba. Y esto sigue. Ritmo. Continúa ahí. Mira. Mira. Una vez más. Acompáñanos el ritmo. Nos sentamos. Y arrastramos. Siempre. Con mucha energía. Venga. Sigue conmigo. Fíjate que en este trabajo no hay muchos sobresaltos. Pero constantemente. Siempre. Siempre. Trabajamos. Sigue conmigo. Trabajamos. Un poquito más. Ojo. Si pudieras subir un poquito más la carga. Sería perfecto. Lo tienes. Bueno. Conmigo. Vámonos. Y nos dejamos llevar. Sin mucha complicación. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Continuamos. Sigue conmigo. Que ritmo continúa, chicos. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Mira. Conmigo. Siéntate. Desde aquí abajo. Sigo arrastrando. No lo olvides. No dejo de trabajar. Continúa sentado. Lo tienes. Venga. Aquí sentaditos. Con poquita inercia. Que las piernas lleguen a quemar. Sigue conmigo. Arrastrando. Sigue conmigo. Respiración profunda. Mira. Y una vez más. Junto al ritmo. Junto al ritmo. Vámonos arriba. Recuerda. Ritmo en medios. Venga. Sin complicaciones. Buena carga. Y empuja. Continúa conmigo. Venga. Así es ahí conmigo. Mira. Ritmo. Sigue ahí. Y continuamos escalando. Continuamos. Déjate llevar. Venga. Sigue ahí conmigo. Continuamos aquí arriba. Sigue conmigo. Un poquito más. Mira. Controlando el ritmo. Controlando el ritmo. Siéntate. Ojo. No te siento para descansar. Recuerda. Junto al ritmo. Continúa arrastrando. Sigue ahí conmigo. No abandone. Continuamos. Chicos. Y una vez más. Acompañando el ritmo. Sigue ahí conmigo. Aguanta ahí un poquito. Aguanta ahí un poquito. Y ahora sí. Junto al ritmo. Vámonos arriba. Continúa escalando. Sin complicaciones. Todo expuesto. Todo trabajo. Sigue ahí conmigo. Controlando. Sigue ahí conmigo. Y aguanta aquí arriba. Sigo empujando. Sigue conmigo. Un poquito más. Mira. Y ahora controlando el ritmo. Bloqueamos. Aguantas. Aguantas. Sigo aguantando. Un poquito más. Mira. Junto al ritmo. Vámonos. Y continuamos escalando. Así de fácil. Extendiendo la montaña. Venga. Sigue conmigo. Sigo ahí. Continúa conmigo. Ojo. Que la montaña continúa. Nos acaba aquí. Sigue ahí conmigo. Sigue ahí conmigo. Y ahora. Fíjate. Siéntate. Mírate de aquí. ¿Tiene bien el ritmo? Arrastramos. Y vamos a seguir escalando un poquito más. Pero aquí sí que vamos a jugar un poquito con las velocidades. ¿Vale? Mira. Vente arriba. Y desde aquí. Aumentamos el ritmo. Subiendo un poquito tus pulsaciones. Continuamos. Y esto sigue. Continuamos. Aguántase tirón. Sigue. Sigue. Sigue conmigo. Sigue conmigo. Sigue conmigo. La velocidad. Desaparece. Mira. Cogemos un poquito de aire. Lo tiene. Recuperamos un poquito. Venga. Apenas tres minutitos. Y acabamos con esta montaña. Que es la base del trabajo de hoy. ¿Te das cuenta? Aquí es bastante extendida. Mira. Ajusta bien la carga. Y de nuevo. De nuevo. Ritmo. Mira. Acelerando. 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 Venga. Respiración profunda. Subiendo pulsaciones. Subiendo tu esfuerzo. Venga. Sigue. Sigue conmigo. Ojo. Continuamos. No abandones. Y esto sigue, chicos. Mira. 15 segundos. Y te recupero. Sigue conmigo. Controla bien el ritmo. Porque va a bajar mucho más. Sigue. Sigue conmigo. Respiración profunda. Ojo. Junto al ritmo. Partimos en cuatro. Mira. Mira. Sube la carga ahora. Entre otras cosas. Para seguir trabajando. Y a la vez. Que no se te vaya el ritmo. Sigue conmigo. Despacito. Sin prisa. Respiro profundamente. Tiene la carga puesta. Vamos a rematar esta montaña. ¿Estás preparado? Mira. Ritmo. Lo tienes. Y ahí está. 45 segundos. De máximo esfuerzo. Aquí. Sí que hay que buscar un poquito los límites de cada uno. Sigue conmigo. Continuamos. Cielo. Respiración profunda. Venga. Chicos. 10 segundos. Acelerando. Y poquito a poquito. Quitamos carga. Bien, chicos. Bueno. Agua. Hidratamos. Lo primero. Siempre. Rápidamente. Vuelve al trabajo conmigo. Piensa que nos metemos en el último bloque. Y no es demasiado largo. Meto carga. Junto al ritmo. Arrastramos. No te pido más. Un minutito con este ritmo. Arrastramos. De tal manera que no pierda la dinámica del trabajo. Recuperse un poquito. Mira. Sigue conmigo. Así de fácil. Acompañando el ritmo. Y recuerda. Nunca voy suelto. Siempre arrastro. Y con energía. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Y continúas arrastrando. Con energía. Trabajando. Que es lo importante. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Continúo arrastrando. Un poquito más. Síguese ahí. Venga. Sigue conmigo. Y seguimos arrastrando. Un poquito más. Venga. Síguese ahí. Y chicos. Última montaña por delante. ¿Vale? Desde aquí. Carga. Cambia ritmo. Sin prisas. Tienes tiempo. ¿Vale? Probamos un poquito aquí abajo. Arrastrando. Eso sí. ¿Vale? Recuerda. Que ya nos hemos metido. En la última montaña. Más bien cortita. Síguese conmigo aquí abajo. Arrastrando. Lo tienes. Continúa conmigo. Y ahora simplemente. Añadimos carga. Y junto al ritmo. Acompáñame. Así de fácil. Síguese conmigo. Continuamos. Venga. Síguese conmigo. Y esto sigue chicos. Mira. Quédate arriba. Si es conmigo. Continuamos. Síguese. Mira. Ojo. Sí. Aquí arriba. Continúa conmigo. Un poco más. Y ahora fíjate. Desde aquí. Carga. Ojo al ritmo. Lo utilizamos un poquito. Si es conmigo. Mira. Siéntate. Arrastramos. Siento con fuerza. Trabajando. Con energía. Estás ahí conmigo. Vente arriba. Venga. Sigo ahí. Arrastramos. Repetimos el bloque. Siéntate. Continúa aquí abajo. Arrastrando. Vuelve conmigo. Y sigue conmigo aquí. Continuamos. Mira. Quédate aquí arriba conmigo. Mira. Manteniendo el ritmo. Chicos. Último tramo. ¿Vale? Hay que tratar de aprovecharlo. Es un trato. Es un tramo. Muy fácil. Empezamos. Con una velocidad media. Y hasta el final. Va a ser siempre ascendente. ¿Vale? Si es conmigo. Mira. Añade un poquito de carga. ¿Lo tienes? Pues siéntate conmigo. Y arrastramos un poquito. Con fuerza. Si es ahí conmigo. Si es ahí conmigo. ¿Lo tienes? Mira. Vuelve arriba. Así de fácil. Trabajando. Trabajando. Venga. Sigue así conmigo. Continuamos. Venga. Sigo ahí. Mira. Una vez más. Una vez más. Una vez más. Siéntate. Y la música. Te lo vuelve a pedir. Dale un poquito más de carga. Arrastramos. Venga. Nos quedamos aquí abajo. ¿Eh? Con energía. Arrastrando, chicos. No pierda la concentración sobre el trabajo. Si es ahí conmigo. Continúa arrastrando. Mira. Si es ahí conmigo. Conmigo. Sube. Y empujamos con fuerza, ¿eh? Con energía. Continúo. Venga. Simplemente. Sigue el ritmo. Con una buena carga, ¿eh? Y esto continúa, chicos. Sigo ahí. Un poco más. Y ahora. Una vez más, ¿eh? Me siento. Sigue ahí conmigo. Y ojo. Que continuamos arrastrando. Siempre con fuerza, ¿eh? Sigue ahí conmigo. Mira. Sigue abajo conmigo. Y ahora. Una vez más. Ajusta un poquito más la carga. Aumenta un poquito más tu esfuerzo. Sigue ahí conmigo. Mira. Acompañando el ritmo. Vámonos. Venga. Sigue ahí conmigo. Continuamos. Y el ritmo de manera progresiva. Va subiendo. Y ojo, ¿eh? Que nos vamos a mover un poquito, ¿vale? Si es conmigo. Mira. Si es conmigo. Siéntate. Arrastramos. Vuelves. Vuelves. Repetimos. Arrastrando. Sube. 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 Una vez más. Arrastramos. Vuelves. Nos quedamos arriba. Mira. 10 segundos. Sigo acelerando. Continuas conmigo. Últimos segundos. Ritmo. Va desapareciendo. Y fuera carga. Vuelves. Vuelves. Bien, chicos. No pagamos nunca de golpe. Ya lo sabéis. Seguimos pedaleando. Recuperando un poquito esas pulsaciones. Bueno. Un poquito de agua. Hidratamos. Bien, chicos. Como sabéis siempre. Vamos a recuperar un poquito de pulsaciones. Vuelta a la calma. Y a estirar un poquito. Con este pedaleo suave y cómodo. ¿Vale? Venga. Continúad ahí conmigo.